Nuestra sección, el lunes empiezo, que comienza aquí, el día viernes. Tenemos cortina, cortina musical, tenemos esta cortina. Bueno, vamos directamente. Vamos por los ingredientes, bueno la base de esta dieta es la sopa. Y obviamente vamos a poder tomar mucha sopa y la sopa se prepara de esta manera. Se prepara con 6 cebollas, 2 pimientos verdes, 4 tomates rojos, un ramillete de apio, una cabeza de coliflor, sal y pimienta. Todo esto en un litro de agua o algo así. En un litro de agua, 6 cebollas, 2 pimientos verdes, 4 tomates. Lo que pasa es que esta es una sopa más consistente. Es como bien fuerte, es contundente. Y la idea es que esto después lo pongamos un poquito en mini pines o quizá en una juguera para molerla y que quede una, un, dos, tres para que quede una especie de crema de verduras. Ah, ya, pero entonces la hervimos harto rato primero, ¿no? Se hierven todas estas verduras, no sé, generalmente las verduras se hierven muy rápidamente, se le puede echar un poquito de sal, obviamente nada de aceite ni ningún otro condimento. Y esta sopita es la que vamos a tener por base para nuestra dieta y la vamos a ir combinando con otros alimentos durante los 7 días que dura la dieta. Ah, ya. ¿Ya? La preparación entonces. Hervir todos estos vegetales en un litro y medio de agua y posteriormente meterlos a la licuadora para que nos queden bien batidos y los elementos están muy bien cocidos. Todo esto cocido en el suco. ¿Verdad? A su punto para que no pierda las propiedades. Claro. La idea es que las verduras van quedando, todas las vitaminas van quedando en el agua, así que no hay que perder esa agua. Se toma todo y es muy... Se toma toda la sopa. Se toma toda la sopa. Se toma toda la sopa. Mucha sopa. Tómate la sopa. Lo que está prohibido dentro de los líquidos es el alcohol, las bebidas gaseosas y obviamente los carbohidratos como el pan, el arroz y fideos y todo. Uno siempre sabe que eso no te lleva para ningún lado el pan. Sí, el agüita también es recomendable, siempre por lo menos dos litros de agua al día, que eso también podemos tomar más si quisiéramos, pero con dos litros es suficiente. Lo que sí se puede comer aparte además son jugos naturales sin azúcar y el té o café también sin azúcar, con endulzante. ¿Pero a discreción? No, yo creo que con agüita, la sopa, té y café y jugos naturales podemos mantener nuestro estómago bastante. Y tecitos también, ¿no? Los tecitos, infusiones, ese tipo de cosas. Nosotros con la miel que ya estamos, no quedamos tan bien con la voz, pero no importa. Primer día entonces para esta dieta se toma solo la sopa y todo tipo de frutas, excepto el plátano. La banana. Porque la banana tiene mucho carbohidrato, mucha caloría. Preferentemente las frutas deben ser sandía o melón, porque son de muy bajas calorías y tienen mucha agua. Eso es lo que te iba a decir, son frutas muy, como la lechuga que tienen mucha agua. En inglés se dice watermelon. Watermelon. Sí, porque son envasada. Muy rico. ¿Y las cantidades cuáles son? Mucha sopa. Todo lo que te va pidiendo tu estómago, o sea, si puedes tomarte tres, cuatro, puede ser pocillitos, las cantidades. Ojalá siempre ir dosificándola para que el estómago tampoco sea grande, los líquidos como que distienden el estómago. Entonces, desayuno, almuerzo y cena, todas las sopas que quieras. Y frutas. Y las frutas, sin plátano. Todo esto forma parte del día uno, Yasmin. Mira, tenemos día uno, por ejemplo, las manzanitas que están aquí tamborando. Las manzanas, todo tipo de frutas, las que tienen más agua como el melón y la sandía. Vamos por el segundo día. Tenemos lápiz y papel, vamos anotando, ¿ya? Ya. Se alternan las sopas en el día dos con otro tipo de alimentos o verduras, preferentemente de hojas verdes. Pero deben evitarse el maíz, o sea, el choclo, claro. Porque no es verde. Porque no es verde. Un poco amarillo. Un poco amarillo, pero además porque tiene mucho azúcar. Las legumbres y las semillas en general. Y por la noche se puede comer una papita al horno. Lo de la papita a mí me parece muy bueno porque es como que empezamos a integrar otros alimentos más sólidos, ¿ya? De a poco vamos a ir sumando cosas. Sí, porque la sopita, claro. Un pavo un día está bien, pero ya... Y lo que aconseja verduritas de hojas verdes en forma de ensalada. Sí, ensaladitas, crudas o cocidas. Idealmente crudas porque vamos alternando lo cocido con lo crudo. Coliflor, brócoli, poroto verde, lechuga, espinaca, verro, brúcula, que están... Todo tipo de verduras. Todo lo que se liga. Entonces... Todo lo que es como, claro, estas cosas... Vamos a ir repitiendo el día 2 para los que se están integrando. Esto es una dieta muy simple en base a sopa que preparamos en un litro de agua, verduras cocidas, después molidas. Podemos tomar líquidos, agua, jugos de frutas, todo con sacarina endulzante, no con azúcar. O tecito sin. Té, infusión y café. Toda esta dieta es para prepararnos, para poder comer un poquito más para el 18. Desintoxicarnos. Desintoxicarnos un poco. Entonces el día 2 les quedó bien claro que lo vamos a ir alternando con verduras. El plátano lo sacamos y las semillas también, como el maíz y las legumbres, no corren en el segundo día. ¿Vamos por el tercer día? Vamos por el tercer día. Eso es lo que queríamos hacer. ¿Qué pasa el tercer día? Se pueden ir alternando frutas y verduras y aquí con algunos plátanos. Aquí vamos a integrar el plátano que tiene mucho potallo para ir recuperándonos también y comiendo algunas cosas sólidas. Bueno, plátanos y también puedes comer otras frutas. Esto es para que también vamos quemando más grasa, ¿no? Oye, en el fondo la sopa quemaría grasa. Si uno toma mucha sopa, toma mucha sopa, bota líquido. ¿Quién quiere decir? Nos vamos a ir desintoxicando. Nos vamos a ir desintoxicando. Ya, pero entonces puedes tomarte todos los platos de sopa que quieras. Toda la sopa que quieras. También, en el día. Toda la sopa que quieras. Vamos, el día 3, yo sabía que teníamos que ir integrando y ya algunos salidos como el plátano. Por eso habíamos hablado de plátanos recién. Claro. Pero, ¿o era el día 4? ¿Día 4? Sí, vamos con el día 4. Era el día 4. Era el día 4. El día 3 entonces nos mantenemos con la sopita y algunas frutas y verduras. El día 4, para que vamos anotando, vamos a integrar los plátanos. Acá sí eran los plátanos. Ahora sí vamos. Aquí sí vienen los plátanos. Lo importante es que día a día vamos a integrar los plátanos. Lo que pasa es que la llamé, en vez de decir plátano, dijo plátano porque estaba un poco trarnochala. Estamos venidos con el cuarto día entonces. El cuarto día. ¿Qué hay que hacer? Seguimos con la sopa y aquí podemos integrar 3 plátanos y varios vasos de leche de avena para evitar la deficiencia y para ir recuperando potasio y el carbohidrato que nos va subiendo un poquito la energía. Bueno, hemos tenido harto carbohidrato en los 4 días. ¿Puro carbohidrato de él? Bueno, más que nada son vitaminas, las verduras y todas las vitaminas. Muy bien, hoy están con moretones estos plátanos. Oh, están moretidos. Oh, no, están en su punto, están ricos. Oye, la leche de avena. La leche de avena, bueno, eso es una curiosidad, pero en realidad la avena es un producto que lo tenemos bien en el alcance. La avena la preparamos remojándola y batiéndola con agua, un litro, un litro y medio con unos 300 gramos de avena. Mira. Y la avena es súper nutritiva, además tiene muchas cosas positivas para la piel. Tumecta y el estómago también lo deja más sanito. Pero entonces cuando dice... Una horchata de avena en el fondo para los niños que tienen problemas respiratorios en esta época que hay muchas... Alergias. Les ayuda a que no se agraven, digamos, su diagnóstico de alérgicos. Oye, cuando dice entonces leche de avena, no es avena con leche, es dejar remojar la avena para que suelte sus propiedades. No sé por qué queda blanquita como la leche, pero en el fondo es el líquido que suelta la avena. Bueno, la avena, de hecho yo también sé que te puedes dar baños de avena y tu piel queda maravilla. La avena es fantástica. Es de los mejores alimentos la avena. Pregunta Elizabeth Taylor. Sí, muchos tratamientos de belleza para la cara también que suelen más avena. Pero no nos distraigamos, vamos con la vida. El cuarto día, entonces, vamos así con la sopa, con los tres plátanos, varios vasos de la leche esta de avena que les contaba que se preparaba con agua y con unos 300 gramos de avena. Y esto es para evitar la deficiencia de potasio y carbohidratos, ¿ya? Entonces, les quedo a todos claro y vamos con el día 5. Vamos con el día 5. Oye, mientras preparamos la gráfica del día 5, el potasio que se encuentra en el plátano, pero el plátano engorda, es mejor tomar leche de avena. Viste para compensar. Te arregla todo lo que me gusta. Yo voy a hacer, esto de la leche de avena me gustó mucho. A mí me falta potasio, ¿tendrá algo que ver? La cosa es que si no te comes la avena, en la avena está la fibra. O sea, en la almohada. Al molerla también te estás comiendo la fibra y eso es muy bueno. Quinto día, Yasmín. Quinto día, se toma la sopa, seguimos con la sopa. Están permitidos, en este caso, un bistec y unos 6 tomates frescos. Ya empezamos a integrar la proteína, el tomatito que también tiene otras cualidades, tiene más azúcar, tiene más carbohidratos. También hay que tomar entre 6 y 8 vasos de agua para evitar siempre deshidratarse. Y que el ácido úrico esté en nuestro cuerpo en demasía. Mucho ácido úrico. Oh, mucho. Oye, no me olvidé lo que es el ácido úrico, pero que no se... La gente que tiene el ácido úrico elevado, este día, un poco está más complicado para la gente que tiene el ácido úrico elevado, por el tomate y la carne. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son los que justamente generan que se produzca el ácido úrico en el cuerpo. Uno produce el ácido úrico, no es que lo tiene. ¿Y el úrico? Hace un montón de cosas, todo es negativo. Ah, muy bien. Entonces hay que eliminarlo. La persona que tiene el ácido úrico elevado, este día está un poquito incomplicado, pero para el resto, los normales, les va bien. Claro. La idea es que nos vayamos desintoxicando con esta dieta también. Exactamente. Entonces, el quinto día, para que lo tengamos claro, vamos a integrar un bistec y los seis tomates coloraditos, rojitos y bien frescos. Exacto. ¿Ya? Y, bueno, y los vasos de agua para que sigamos manteniendo la hidratación. Vamos con el día seis. Oye, sí, aquí están los bistecs. Oye. Claro, podría ser. Es que ayer gritamos tanto. Ay, sí, compañera. Puede ser un bistec al mediodía con una ensalada de pura tomate. Y en la noche se repite el plato. Más chiquita, más chiquita. Exactamente. Ya, vámonos con el... Tenemos un modelo que contratamos, un modelo estupendo, pero se escapa, se escapa. Se nos arrancala. Vámonos con el sexto día. Día seis. Seguimos con la sopa. Podemos seguir tomando toda la sopa que queramos. Y carne o pescado a la plancha, siempre condimentados con sal y pimienta y no nada más que eso. A la plancha, pescado entonces y carne y la cantidad que usted quiera. Acompañado de verduras, de hojas verdes y... Nunca de papas, dice. Dice, nunca de papas. Nunca. Solo la papa del primer día como ya, ya, ya. Ustedes ya no seamos tan abruptos con esta dieta. O sea, ya aquí vamos alcanzando lo que sería un régimen... Más normal. Más normal. Claro, porque hay que ir de a poco. Por eso también nos vamos desintoxicando en la primera etapa. Luego vamos acostumbrando al cuerpo a volver a comer sólido. Claro. Y también a recuperar la proteína que hemos perdido en esos días. Exacto. Ya. El último día de esfuerzo que tenemos que hacer, Jasmine Balder de Chile. Por favor, vamos por el día siete. El día siete se va a cerrar con una dieta que vamos a empezar a integrar el cereal. El arroz integral, el arroz integral, seguimos con la sopa, siempre con la sopa y con la... Qué rica es la sopa. O sea, ya en este día como tienen más elementos con los cuales jugar, no tienes que desayunar con sopa, porque tú puedes desayunar con el cerealito, con la fruta. Sí. Y la sopa dejarla para el almuerzo, para la cena. Claro. Y vamos incorporando el arroz integral, puede ser, y bueno, ese día yo creo que también está bienvenido el día siete, el jugo de fruta natural, que podemos tomar un poquito. Oye, qué rico. Salud. Andamos con C nosotros, con todo respeto. Oh, pero está exquisito este jugo. Y el natural, y el de piña. Es verdad que la piña es diurético. Sí, la piña es súper diurética. Así es. Sin azúcar. Sin azúcar. Vamos entonces por el día siete, lo vamos a volver a repetir. Se cierra entonces esta dieta con el menú básico en la sopa, verduras, arroz integral y jugo natural de frutas. A discreción. A discreción. Oye, ahí ustedes se dan cuenta que en los siete días comimos de todo un poco. Sí. Y siempre manteniendo la base de nuestra dieta. Y no tenemos proteínas en ese último día. O sea, incorporamos arroz integral, pero no tenemos carne ni pescado. No, porque lo comimos el día anterior. Lo comimos el día anterior. Comimos pescado y carne por destajo. Vamos a repetir la preparación de la sopa. La sopa se prepara con seis cebollas, dos pimientos verdes, cuatro tomates rojos, un ramillete de apio, una cabeza de coliflor, sal y pimienta. ¿Por ahí había visto una coliflor yo? Ay, una cabeza de coliflor. Guacho, tírame la coliflor. Pásenme la coliflor, por favor. ¿Todo esto se cocina con agüita o se cuece? Se cocina, se cuece. Era una broma. Esto es como una cabeza de coliflor, para que me la mostremos a cámara, porque yo no entendía mucho, pensé que era más. Increíble como la naturaleza hace pequeñas esculturas dentro de eso. Qué lindas son las coliflores. Son arbolitos, ¿no? Bueno, esto se cocina con agua y luego se muele con, no sé, una mipine, una juguera y nos queda una cosa más revuelta, más homogénea. Y nos queda una rica sopa de verduras. Rígale. Siento con un poquito de sal nada más, ¿ah? Ojo también con eso. Oye, el ramillete de apio no puede faltar. Así puede. El ramillete de apio al final, como que lo sumerges así y le rumba. ¿Alguien le quedó alguna agua? Aro, aro, aro. Es que parece que llegó algo. Compañera llegó la ganadora. Oye, el ramillete de apio al final. Hola. Qué chido. Hola, chiquillos. Alecita. Felicidades. Muchas gracias. Porque pasaste a la gran final. Oye, esta semana voy a tener que hacer esto 10 entonces.